Un beso que les voy a dejar de ver el video. Vamos a ver el video. No, lo puedo grabar. Lo voy a grabar. ¿Entonces? Por acá. Ahora fue fuerte. Ahora fuerte. ahí estamos tomando agua del pejuco santo o agua bendita dime tus nombres patrulla estamos hidratando con el junco el agua bendita el pejuco santo todo nombre tiene es un pejuco un junco una liana una soga todo nombre pero lo más importante que que podemos hidratarnos en una superficie real activa extrema real muy importante conocer el pejuco se corta la parte de arriba y luego se procede a cortar la parte de abajo porque si uno corta la parte de abajo y automático el árbol siente y sube todo el agua y te queda y no almacena de agua el pejuco entonces cortamos arriba y luego abajo saludos gracias